Gabriel Ponce de León consiguió la pole en lo que fue la última prueba de clasificación previa a las series y la final de mañana con la que se cerrará la fase regular del turismo carretera. Una pole para Ponce más que necesaria y con la posibilidad de mañana pelear por el triunfo en una clasificación que va a traer cola, sin dudas por lo que ha generado y por lo que ha sido la polémica en las últimas horas en relación a la cuestión reglamentaria. Porque así a veces suele pasar en el automovilismo que sin darnos cuenta todo puede cambiar con un simple retoque reglamentario. Y eso es lo que finalmente generó el polémico y más que controvertido cambio reglamentario del TC. Polémico y controvertido más que nada por la decisión de haberlo tomado en el momento que correspondió y no tal vez por la necesidad porque si uno lo piensa esto era una situación que debía haberse corregido pero con mucha alteración antes. Lo que pasa que aquí como ya sabemos y parece que últimamente se ha vuelto una lamentable moneda corriente en el turismo carretera las cosas se toman muchas veces con una demora totalmente innecesaria y esto es lo que hace que la paridad reglamentaria que tanto se pretende termine desbalanceándose al extremo que una clasificación genere la polémica que generó en las últimas horas. Ustedes fíjense el comparativo de esta clasificación que ha ganado Ponce de León con 22 autos dentro del segundo hubo 13 Ford, 4 Chevrolet, 3 Torino y 2 Dodge. Mientras que por ejemplo en un comparativo de una clasificación de hace 3 años en Buenos Aires última también de la fase regular pero del año 2009 había 17 autos en el segundo con 6 Ford, 7 Chevrolet, 2 Dodge y 2 Torino. Bueno, es interesante ver como dentro del segundo cambió mucho la paridad y como también la proporción se va de lo que en aquel momento sucedía. Lo curioso es también que a veces se habla mucho de los equipos que trabajan bien y las estructuras que hacen las cosas bien. Porque fíjense por ejemplo que los dos Torinos que en el 2009 habían estado en esa clasificación dentro del segundo eran nada más y nada menos que los dos Torinos que en aquel momento atendía al equipo Haas o equipo que está fuera de la categoría y que además ha cambiado su nombre a PSG16T. Y en esta competencia hemos tenido 13 Ford clasificando adelante muchos de los cuales el equipo GPG que es nada más y nada menos que lo que quedó del Lincoln Sport Group metió nada más y nada menos que el primer y el segundo auto adelante en la clasificación de Rafaela de Paraná mejor dicho. En este caso una clasificación controvertida, polémica, que va a tener mucha cola por cómo se dio y que puede tener mucha más cola si mañana el resultado puede llegar a repetirse de esta misma forma a la competencia final. Primero vendrán las series clasificatorias donde en la primera fila de cada una de las series va a estar conformada por pilotos de Ford. Algo que va por ahí traer mucha polémica y que va a ser un elemento de análisis y de medición para ello. Es para generar el espacio polémico que se generó, la controversia relacionada con la cuestión reglamentaria y es analizable desde distintos puntos. También es cierto que hasta ese momento de la temporada la marca de Lobalo no había tenido una clasificación tan contundente como la que tuvo hoy. Pero obviamente hay que verlo y analizarlo desde el punto de vista de lo que ha sido este cambio reglamentario que en la previa se sabía que iba a ser ampliamente favorable para la marca de Lobalo y lo fue de este modo. Está bien, está mal, es algo que obviamente dejamos al criterio del público. En lo que es el desarrollo de la prueba de clasificación, la amplia contundencia de los Ford para clasificar adelante, un muy buen trabajo del GPG Team, equipo que seguramente ahora habrá que ver si sigue estando hoy Cuervo como es el liderazgo desde las sombras o ya ahora que ha sido perdonado realmente por la ACTC volverá a ocupar el rol que tenía y volverá a estar en ese equipo. También observar de algunos pilotos muy necesitados de puntos que tuvieron muy buenas clasificaciones como Emanuel Moriarty, Prospero Bonelli, Mariano Werner, entre otros Werner que en realidad clasificó mucho más adelante pero hay que tener en cuenta que se le aplicó el recargo de 5 puestos por la sanción que recibió en la competencia de Buenos Aires. De las otras marcas, el muy buen trabajo de Emiliano Espataro, Claudio Kohler que clasificó décimo, muy buena clasificación, Kohler que prácticamente está en una situación extrema, prácticamente tiene que ganar o ganar mañana la serie, sumaría 25 puntos mañana Kohler, hay que seguir y ver si gana obviamente la serie más la competencia final, habrá que ver si eso le puede alcanzar, va a estar muy al límite y sus chances prácticamente son nulas pero está ahí, puede cambiar la historia mañana. El mejor Chevrolet sigue siendo por lejos el de Matías Rossi, a medio segundo para que tengan una idea de los 6-4 que estuvieron adelante de él, medio segundo nada más, medio segundo nada más y para que vayamos teniendo una idea de esto, Matías Rossi va a alargar tercero la primera serie va a alargar tercero la primera serie y lo va a hacer al lado de los 2 de Claudio Kohler otro de los autos muy necesitados de puntos y adelante con los 4 de Gabriel Ponce de León uno de los pilotos que ya está clasificado a la fase final y Emanuel Moriatis, piloto que había dejado pasar la competencia de Buenos Aires y que en declaraciones radiales en aquel momento muy calientes porque había sido suspendido para la carrera de Buenos Aires, había dicho que se bajaba de la pelea hay que ver ahora que está revitalizado, que puede llegar a pasar. Después el resto de las clasificaciones, algunas bastante complicadas, sobre todo de pilotos que necesitan puntos para poder estar dentro y pelear por un lugar en la fase final el Buri Martínez, puesto 21, clasificación complicada para él muy buen trabajo de Adrian Ubiña en el puesto 17 de clasificación después bueno, Martín Ponte que no tuvo una mala clasificación pero necesitaba por lo menos a mi juicio personal estar un poquito más adelante para tener una buena ubicación en la serie y posiblemente estar con posibilidades de sumar buenos puntos estamos hablando de aquellos pilotos que necesitan y que están fuera de los 12 clasificados a ojo también con los que están muy al límite, que no han tenido buenas clasificaciones en el caso de Leonel Pernia, hoy el último que ingresa de los clasificados a la Copa de Oro todavía no tiene asegurada su presencia pero está dentro de los 12 que entrarían clasificó en el puesto 27, muy retrasado ni hablar de Fontana, que está dentro de los 12 pero no tiene asegurada su presencia puesto 29 de clasificación una clasificación donde según declaraciones en las redes sociales habló de un auto muy inestable en cuanto a su Torino así que habrá que ver en qué condiciones llega mañana a la prueba de clasificación por último, algunos también muy pero muy complicados Leonel Ugaldes puesto 35 Leonel Ugaldes fue el primer ganador de la temporada para que tengamos idea de Mar de Ajo no ha tenido desde aquel momento un auto tan bueno como el que tuvo en aquella carrera de Mar de Ajo ha probado con los motores nuevos y hasta ahora no parece estar en condiciones más de un segundo y medio lejos incluso de los punteros de la clasificación que han sido autos de su propia marca por lo que habrá que ver qué puede llegar a pasar mañana con un Galte muy comprometido en clasificación ni hablar de Mariano Artuna puesto 37 no ha sido una buena clasificación para Artuna y también de otros que han andado muy complicados que tenían chances aunque sea mínimas pero muy pocas chances como fue el caso también de Martín Basso que quedó 44 en clasificación van a ser muchos los que mañana van a tener que remarla en la serie van a tener que remar muy de atrás y sin duda van a tener que esforzarse mucho pero queda claro que la tendencia ha quedado marcada en favor de la marca Ford esto se vio reflejado claramente en la clasificación se vio reflejado claramente en la diferencia que han sacado a lo largo de los entrenamientos y a lo largo de todo el fin de semana mañana estarán las 3 series clasificatorias 3 series que van a venir cargadas de mucho interés porque habrá que ver cómo se van a dar obviamente esta historia vamos a tener que pensar mucho vamos a tener que pensar mucho mañana cómo puede llegar a pasar la historia con las series y sobre todo con la decisiva final de mañana que va a determinar los 12 pilotos clasificados para la Copa de Oro promesa de muy buen espectáculo la que puede llegar a dar tal vez el turismo carretera esperemos siempre estas últimas carreras suelen ser un poco más fuertes y sobre todo con mucha polémica en lo que puede llegar a darse el día de mañana estamos en condiciones de decirles cómo van a ser las series de mañana las primeras filas de la final vamos a dar las primeras 5 filas de cada una de las series Gabriel Ponce de León y Emanuel Moriartis largarán en la primera fila de la primera serie la segunda fila será para Matías Rossi y Claudio Kohler la tercera para Martín Ponte y José Sabino la cuarta para Ricardo Caíto Rizzetti y Tomás Sobreta Vizcaya la quinta para Sergio Aló y Jonathan Castellano la segunda serie va a ser ya le vamos a confirmar la segunda serie la segunda serie va a ser con Mauro Yalambardo y Prospero Boneri en la primera fila Emiliano Espataro y José María Pechito López en la segunda la tercera fila para Juan Manuel Silva y Adriano Uvinia la cuarta para Guillermo Orteni y Néstor Giorami la quinta para Leonel Sotero y Norberto Fontana en tanto que la tercera y última batería de la mañana va a tener a Diogo Ventini y Juan Bautista de Benedictis en la primera fila Mariano Werner y Juan Pablo Giannini en la segunda Carlito Sokulovic, hijo, y Agustín Canapino en la tercera fila cuarta fila para Omar Martínez y Cristian Ledesma quinta fila para Leonel Pernia y Matías Jalap muchos necesitados en las filas de adelante va a ser muy peleado el tema mañana habrá que ver qué pasa esperemos que los peleados de las clasificaciones se traduzcan en el espectáculo nos hace falta no hemos tenido muchas carreras destacadas en esta primera fase y sobre todo que tengamos algo que por ahí en estos tiempos del TC es complicado a veces pedirlo pero lo necesitamos necesitamos un mínimo de transparencia un mínimo de transparencia para esta definición realmente ya ha sido muy controvertido y polémico y por ahí estamos pidiéndole demasiado a los olivos pero hay que por lo menos intentarlo de algún modo o de otro 9 de la mañana 9.35 10 y 10 las tres series la final a la una de la tarde de turismo carretera última de la fase regular se define y la vas a vivir con nosotros en Fusión TC sí